Bien, la Cepal organiza una nueva conferencia de América Latina y el Caribe. Esta vez la República Argentina es sede. Bajo el lema de esta conferencia, la sociedad del cuidado horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. Nos metemos en esta cuestión que a partir de la semana que viene estaremos debatiendo en Buenos Aires, en la República Argentina. Marita Perceval es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Gracias Marita por venir. No, a ustedes encantada de estar acá. Un placer. Bueno, y Lucía Sirmi Obon es subsecretaria de Políticas de Igualdad. Hola, bienvenida. Gracias, encantada también. Bueno, conferencia que arranca en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿hay tanto para empezar a analizar? Empezamos por el grito de las mujeres de América Latina y el Caribe en aquella ciudad de La Habana hace 45 años que dijeron la desigualdad no es un destino, la igualdad es nuestro horizonte. Y allí se acordó hacer un programa de acción que fue incidir, insistir y llevar nuestras voces múltiples, diversas, a Naciones Unidas, en la región, Cepal, para decirles, queremos una conferencia regional para hablar de nosotras, de nuestros derechos, de los desafíos de la sociedad, de aquella democracia que no solo nos beneficie a unas pocas, sino en la que entremos todos, todas, todas. Y entonces allí, con mucha insistencia y lucidez, se crea la conferencia regional sobre la mujer, que sepan, y esto no es para el orgullo, sino para la convicción, que es la única región del mundo entero que tiene una conferencia regional sobre la mujer en el sistema de Naciones Unidas. Gracias a los gobiernos de turno, bueno, depende, pero sin duda, gracias a la vibrante, apasionada, activismo y actividad de las mujeres de América Latina y el Caribe y que seremos más de 5.000 la semana que viene de todos los países aquí en Buenos Aires. Bueno, esto a modo de presentación, Leila Aydar, bienvenida. Bueno, comenzamos ahora a meternos en lo que va a pasar en Buenos Aires, en la Argentina. Sí, y es muy interesante porque esta conferencia, especialmente, está enfocada en el tema tareas de cuidado, el cuidado. Y yo hablaba un poquito con Lucía también, y también con vos, Marita. ¿Cómo le explicamos a las mujeres lo que significa la carga de la tarea del cuidado? ¿Cómo esto repercute en su vida particular y en su economía? Mira, en este momento seguramente nos están viendo un montón de mujeres que están, por ejemplo, cocinando. Cocinar es una tarea de cuidado que si no se realiza, el resto de la familia no puede, digamos, vivir, seguir adelante. Pero ocupa tiempo. Y si estás cocinando, no estás haciendo otra cosa. Por ejemplo, no estás trabajando remuneradamente. Entonces, eso impacta a lo largo de nuestra vida porque tenemos muchas horas dedicadas a un trabajo no remunerado, mientras que los varones, sí, están en el mercado de trabajo y generan más ingresos. Eso hace que la pobreza esté muy feminizada, que tener niños o personas mayores a cargo y hacer ese cuidado gratuito impacte en tu autonomía económica. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no tienen ingresos propios. Hay más de 2 millones y medio de mujeres en la Argentina que son a más de casa, sin ingresos propios. Entonces, lo que necesitamos es redistribuir esas tareas mejor, pero también reconocerlas, su valor. Y de eso trata esa conferencia. Ponen en el centro esas tareas pensando en una sociedad del cuidado. Y en Argentina venimos trabajando mucho con políticas para que exista esta redistribución y este reconocimiento. Claro, justamente porque hablábamos también, Marita, si no hay una política macro con perspectiva de género que se ocupe de este problema, concretamente, y que del Estado dé una respuesta, nos quedamos siempre en la declamación, en el deseo, pero hay que bajarlo al terreno justamente para que el Estado intervenga. Políticas de cuidado no son otras cosas que políticas de derechos reconocidos y ejercidos, que los debe garantizar el Estado, pero también la sociedad y el sector privado se tienen que hacer cargo. Políticas de cuidado y sistemas integrales de cuidado no pueden pensarse separados de los sistemas de seguridad social y de protección social. Porque a veces dicen, bueno, ahora se inventaron una nueva palabra. Mire, muy claro, se le ha puesto a estos trabajos que aplaudíamos durante la pandemia COVID-19 como aquellos trabajos que sin esa actividad no sobreviviríamos. Exactamente. Se le ha puesto el nombre que debe ser y la exigencia de dignidad en reconocimiento como trabajo y trabajo decente, no precario, en una sociedad del cuidado. Hablamos donde mayoritariamente estamos las mujeres. Educación, salud, atención a las personas. Pero cuidados no es cualquier cosa y nada. Cuidados prioriza lo que hoy, en un mundo opulento e indiferente, en donde unos pocos tienen todo lo que los muchos no tienen nada, los niños y niñas de 0 a 3 años, si en Argentina solo el 40% pueden acceder a espacios de desarrollo socioeducativo, imagínense el 60% que falta. Entonces estar en un espacio que protege y promueve el desarrollo infantil temprano, ¿es cuestión de bolsillo? No, para las feministas y para nuestro gobierno es una cuestión de justicia social. Si a las personas adultas mayores nos gusta contarlas como muertas, como víctimas de geriátricos clandestinos en una pandemia que arrasó la humanidad, es que después cuando vamos al día de la abuelita y del día de la abuelita con una flor de ocasión no nos estamos haciendo cargo. Necesitamos todos, todas, durante todo el ciclo de vida de usted y usted necesita de mí. Y si miramos las personas con discapacidad, ¿qué? Cuidados de primera, cuidados de segunda y sobre las mujeres, mayoritariamente sobre las mujeres. Este peso, no digo solo este amor, recae sobre nosotras. Y les digo, con responsabilidad, es en serio, para el Estado es una obligación y lo decimos como funcionarias públicas, hay que garantizar igualdad de condiciones, acceso y trato para los servicios de cuidado para estas poblaciones priorizadas. ¿Solo acá? No, en toda la región y en el mundo entero. Pero además tenemos que mirar que a las que cuidan y a los que cuidan tenemos que reconocerlos como trabajadores. No quiere decir que tender un día a la cama es una cuestión que vamos a salir a... No, no, trabajos de cuidado saben a lo que me refiero. A eso que hacemos gratis y dicen que lo hacemos por amor y que necesitamos profesionalización. Porque mire, limpiar la baba de una persona que necesita cuidado, hay que saber cómo hacerlo. Desarrollo infantil temprano, el juego, hay que saber cómo estimularlo. A una persona adulta mayor, hay que saber cómo bañarla. Cómo manejarla. Entonces, oiga, que a esas trabajadoras no se les pida tanto por tan poco y que no se les pida solidaridad cuando no construimos trabajo decente. Bueno, bien. Cortito le pregunto a Lucía, ¿cómo está el proyecto de ley? ¿Qué pasa? Sí, el gobierno argentino mandó, el Poder Ejecutivo, mandó un proyecto de ley al Congreso hace ya cinco meses que lo que hace es reformar las licencias para decir que los varones son igualitariamente responsables desde el día uno de crianza y crean un sistema de cuidados que con más espacios y con más servicios de cuidado para personas mayores, para personas con discapacidad, para las niñeces y para registrar trabajadores y trabajadoras comunitarias, justamente genere empleo y reduzca la pobreza. Ese proyecto está en la Comisión de Género, tiene otras, giro a otras dos comisiones en diputados y tiene que ser tratado para nosotras porque tiene una solución para problemas urgentes que le importan hoy a la Argentina. No solo a la pobreza, sino también la generación de empleo genuino, como mínimo 200.000 puestos de trabajo hay ahí para el futuro del trabajo y también calidad de vida para quienes reciben los cuidados. Hoy en Argentina las mujeres que se quedan solas con los chicos tienen el doble de pobreza que el resto de los hogares porque cuanto más cuidado, más chances de caer en la pobreza. Así que este tema es urgente y es una forma de reactivar la economía también desde donde más se necesita. Gracias a ambas, ha sido un placer. Dimos un pantallazo de los temas que se vienen a partir de la semana que viene en esta conferencia de la Cepal. Lunes Foro Feminista, Marte Inauguración de la Conferencia Intergubernamental. Lunes y Marte Foro Parlamentario por primera vez y por iniciativa de Argentina, del mundo mundial y de toda América Latina y el Caribe. Ahí lo estaremos cubriendo. Gracias. Gracias a Amas, Leila. Muchas gracias. Por favor. Nueva pausa en esta...